Buenas gente, este es un video como una especie de práctica en la cual mi compañero Eric y yo pretendemos jugar Arma 3 del modo más difícil y realista que podamos, que se pueda configurar. Para ello hemos modificado algunos parámetros del juego, nos hemos metido aquí, en juego y hemos desactivado algunas opciones. Estas primeras opciones son para la campaña, por lo menos eso creo, así que esto lo hemos dejado así tal cual. Pero esta de vista de vehículos creo que influye en el modo cooperativo y... si cooperativo, multijugador no creo. Y bueno, la hemos desactivado, hemos desactivado la interfaz de aliado. Esto de punto de mira ajustable lo hemos dejado tal cual, calibración de mira tal cual y cabeceo tal cual. Estos parámetros en una ocasión los modifique y... el comportamiento del muñeco al moverse es extraño, o sea, no es normal. O sea que esto no... pensamos, no afecta en cuanto al realismo, sino más que todo la jugabilidad, la entorpece. O sea que recomiendo que esto no lo muevan. El nivel del juego lo colocamos en la máxima dificultad que es modo élite. Fíjate que las pocas opciones que aparecen para... para modificar están desactivadas. Informe de pantalla ampliada desactivada, informe automático desactivado, este es el visor del arma, que en los videos anteriores no sabía cómo... cómo modificarlo. Gracias a un comentario de un amigo que vio el video haciendo una crítica constructiva, diciéndome que no era el modo más difícil porque estaba activado el visor. Bueno, investigué un poquito, le pregunté a un compañero y encontré que este es el sitio donde se desactiva, está desactivado. Eh... asesinado por... esta es la información del fuego amigo, esto sí lo dejamos. Para saber cuándo te hace el fuego amigo, pues. Y... puntuación multijugador, también la desactivamos. Eh... que con esta información tú puedes confirmar bajas a distancia. Entonces, en cierta forma es una ayuda. Desactivamos la puntuación. El IDEBOM, bueno, esto es tontería, pero también lo desactivamos. Este es para que cuando hablen por micrófono, salga el nombre de quien habla. El nivel, bueno, por supuesto el máximo, ya que es élite, está por defecto en nivel experto. Tú lo puedes poner personalizado si quieres. Creo que en nivel experto la configuración es de 0.8 a 1, según leí por ahí. Si tienen alguna información de que no sea así, algún comentario, bueno, les agradecería cualquier sugerencia. Si consideran que existe otro modo de colocarlo más difícil aún, eh... cualquier comentario es bienvenido. Lo dejamos aquí por defecto en modo experto. Hecho esto, procedemos a jugar en el mapa bistrica. Procedemos a colocarlo en modo élite. Mapa bistrica. Y la misión insurgencia. Entonces, bueno, espero que les guste el video. No nos fue tan bien como nos hubiese gustado. Realmente la inteligencia artificial es bastante exagerada. Más que todo en la precisión. Muy, muy exagerada. Y el juego antiaéreo es prácticamente 100% efectivo. No hay manera de eludirlo. Pero bueno, sin embargo nos defendimos ahí. Si les gusta el video, dejen un like, un comentario y suscríbanse si no lo han hecho. Gracias. Venga, se ve bonito el mapao. Mira, ¿te ves la bandera, coño? ¿Sabes? ¿Yo la tengo? Si, si. Ah, no. ¿Te ves la bandera en tu hombro? No, porque no tengo tercera persona, marico. Bueno, se me dio el amarillo. Se me dio el amarillo, así, pero. Se ve burde fe de la bandera en ese uniforme. ¿Qué pasa, chamos? O sea, este uniforme, ¿no? No pasa de selva. Voy a jugar con esta clase. ¿Este uniforme es de selva o no? Es cierto, no se buena como sea. Eh, si, es como selva con hibridad. Sí, tiene de todo, tiene de todo. Voy a jugar con esta clase. No pasa. Sin supresor. Que suene poderoso. ¿Disparo? ¿Escuchan el disparo? Coño, no. Escucho el... Ahora ya. No, marico. Se escucha cuando impacta, weón. Puta. ¿Por qué será, weón? Tengo el... 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 El JDS. El Spirosong lo quité. Ponlo tiro a tiro para ver. Sí. En tiro a tiro escudo, weón. ¿Y así no? Uh-uh. En tiro. Entiendo por qué, weón. Ya no me voy a darle, ve que coño. Vamos a explorar. Ahora va a ser más difícil porque no hay ningún tipo de marca. Va a ser más difícil llegar al sitio, weón. Claro que no. Sí se ven las marcas. ¿Sabes? Bueno, yo le desactivé todo ese poco de verguero. Ya me estoy acostumbrando a hablar así en el suite. En las misiones cuando... Bueno, cuando voy a llegar al avión marco la dirección y llego. ¿Cómo marcas la dirección? O sea... Veo donde estoy en la base y pongo noreste o sureste o donde vaya. Ok. Y llegamos con la brújula. Con un poco de fe. El de ayuno en verde marico. Sí, weón. Vamos a ir para este pueblo. A ver si hay gente ahí. Ya. La frecuencia es tranquila. La frecuencia es tranquila. Sí, weón. Vamos a ir para ahí. Ok, ya va. Está cerca. Vamos a ir probando. Ok. Está bien. Vamos a probar a ver si funciona lo que dije la marca. Ah, joda. Ya veo la marca, el mío. Veo 1.6 kilómetros. Bueno, quítala. Claro, quiero ver si se desaparece. ¿Te montaste? Sí, no. No se va a desaparecer. Yo sé que en estos días jugamos una misión que era así. La marca duraba unos pocos segundos. No, no se va a desaparecer. Si. Si te la acusa y llamo. Acá. Pedales hacia el sur Yo te voy guiando Tira un poco a la izquierda Sobre eso Ok, me entiendo 300 metros No veo la máquina, a la izquierda No, a la derecha está No, a la derecha, a la derecha Para la cara Mira, le pasé por encima La tuya que es mi comadre Nos matamos a Riggi La tuya que es mi comadre Mira donde está la brújula del helicóptero ¿Dónde está? En los controles En la pantalla Tiene una fecha moderada Está en un avión rojo Ok, ok Ah, pues no sé ¿Tú te guías por esa? En el avión me guío por esa Pero aquí no me cuadra Tiene mala calidad gráfica Sí, sí Aquí no me cuadra Sin embargo, íbamos a mierda Dale directo al este Así de de lejito Este puede Ya llegamos Ya llegamos Deciendo, deciendo, deciendo Eso, directo Esta es la parte de la que a ti no te guste Que yo suba el helicóptero Ahora marico, tú puedes poner el autohower Y aterrizar por aquí, ¿no? No, mira, quitarle el caráter de tu helicóptero Ahorita No lo jodas, pues No me llamo el este No me llamo el este El pueblo tal este Olinda arriba Dale, pues este, sigo Mira, nada Aquí se ven las casas Hay un caballo Cain es eso, una cabra Vamos a agarrarse al bosque, marico Nos agarran a plomo aquí, es triste ¿Me escuchaste? Sí Pero... El bosque no se entra en mis planes ¿Para dónde entonces? Vamos a empezar por el granero Por donde pusiste la X Ah bueno, no sé, el edificio largo que se ve ahí Vamos a empezar por eso Estoy cansado, marico, espérate un pelo Unos aguantes de 5 segundos Pueden hacer la diferencia Buen muñeco se está cansando de nada Tienes asma Tienes asma Bueno, debe ser Porque agarré un... Ese es el cigarro Agarré un carajo de la tercera edad Ese es el cigarro Tiene que ser el cigarro No hay que estar Tiene que ser el cigarro No hay que estar ¡Rosa! ¡Entramos! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuántos son? ¡Espero de cuatro o cinco! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás disparando? Sí, ahora fue lo de presión No oigo, weón, tu disparo Eso es la caga, weón Ahora sí Toma, ¿ahora sí escuchas? Sí, ahora sí, weón No hay usarlo ¡ chamaIncos unsurrogruiro, te poned por qué?! ¿Vece la caja que tenemos ante? O sea, al final de la calle Es un parque o algo así Si Te curaste, ¿no? Sí, pero... Quedé bugeado. Te curo, te curo. Quedé bugeado, mete me tiran una pata. Pero, ¿por qué me curas así? Me tiran una pata. Ya va, ya va. ¡Mierda! Bien. Nada. Ya, ya, ya. Vamos por aquí. Me gusta el cereal. Vamos por aquí. Siempre. Recargo. ¡Epa! Me están pegando, güey. Me están pegando, güey. No, no, güey. Ni idea. No, no, no. Me va a llegar. Me dieron. No. Me van a tirar. Ok, ya. Ya voy. No, no, no. Me mataron. No, no, no. No. No, no. No. No, no, no. ¿Qué vamos atrás en el helicóptero o...? Me tocó manejar a mí. Claro, pues. Aquí vamos a la derecha, derecha. Si sigan la carretera, llegan. Si sigan la carretera, llegan. 600 metros. Tengo cuidado con los hardwebes. ¿Esto es el pueblo? Un huevito, pan. Huevona, loco. Para que nos volviera mierdita. Joder. La foto es un mapa Este es el pueblo que está dentro. Acértalo un poco más. Ya está controlado. Ya está controlado. Llévalo bajo. Si nos pega nos da chance de bajar. Pégate a la derecha. Ya déjalo por donde quiera. Pégate a la derecha. Está bajo fuego. Está malandro esa pieza de múltiplo. De una vez que la oigo. Adelante. No. 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 van a... un solo tiro en el coco están demasiado sadicos ¿vienen por tu lado? no, está cerca, está cerca tirado, lo tapa un alambre y una cerca alfajor lo tapa entonces tiran al piso vas a venir volando o vas a saltar no, volando, el mío una sesión de práctica práctica pro no, le voy a disparar a los que tienen antiaéreos ¿te mataron? eh, no había el filo de putiña que tú dijiste me mató marico, están demasiado sádicos no pelan weón ya, déjame ver tú te fuiste ahorita por una ruta, te saliste del mapa y te viniste recto hacia el este y aterrizaste cerca del bosque aterrizaste como por aquí si mal no recuerdo aterrizaste donde hice última posición weón y tú me dijiste no, que hecha más pa'lante y terminé aterrizando por donde pusiste la X ajá, eso los tipos estaban... de aquí avanzamos por esta zona de acá aquí era donde nosotros nos cubrimos o era aquí o era aquí o era esta o era esta ok exacto no, yo creo que es donde yo te puso marico y aquí está la cerca de alfajor donde estaba el tipo tirado ahí donde puse la X no, no, porque tú te sumaste aquí y el tipo te disparaba desde allá bueno vamos a ver, vamos a intentar otra vaina aquí esta altura aquí 323 metros, 322 hasta 320 metros tú puedes dar la vuelta y aterrizar por aquí weón aterrizar detrás de esa posición ¿cuál? por aquí en algún lado acá lo es en la montaña aquí weón no, no estoy viendo las marcas ahí sí, ahí sí esto es una montaña 375 es una montaña 373 300 es más esa vaina parece como un castillo es un castillo bueno, puedes interpretar esta adentro mmm como que sí, vean 392 va a ver, como no vamos a usar marca déjame, guíame bien me puedo igual que tú hacia el oeste saliéndome del mapa y me vengo por... ya, pero yo tampoco fue que me salí del mapa así que... no... rozé el borde, ¿no? por la latitud 028 directo al este está bien ¿cuchiste la canción? ahorita no escucho nada 028 directo al este está bien 028 atento cuando vaya por aquí atento cuando vaya por aquí agarro rumbo... agarro rumbo... suroeste aquí ok parece la latitud 028, ¿cierto? si esto es correcto todo esto para acá yo paso detrás del bosque aquí a la derecha yo paso detrás del bosque aquí a la derecha ahí se ve el castillo no es confiar 028, ¿verga? no veo el mío no veo los moneditos está aquí justo aquí aquí justo aquí desciendo, desciendo a la izquierda más a la izquierda más a la izquierda aquí se ve el castillo no, no, no pero... a la derecha pero no lo veo el mío a la derecha ya, ya, ya lo vi ya lo vi de este lado estamos cubiertos, ¿cierto? bueno, todavía vi que hay acá encima de este lado y hay gente aquí del mío ¿viste? no puedo no es sádico Gracias. Los vehículos los vehículos no se quieren. Hay gente en el castillo, deberíamos apropiarlo. No, ¿eh? Hola, hombre, yo lideré dos veces y yo lidero para mí. Ok. Es un cuadrante, ¿sabes? No es la línea. Todo el cuadrante es 14, es la 29. Yo sé, yo sé. Pero o sea, yo trato de llegar al punto más cercano. Vamos a tener que limpiar ese punto primero. Vamos a llegarle por el flanco derecho, por el paralelo 014. Por aquí. ¿014 estamos nosotros ahorita? Sí, sí, vamos a movernos por el paralelo 014. A lo largo, hacia el norte. Vigila a la izquierda entre las 10 y las 12. Ok. Vigila a la izquierda entre las 10 y las 12. Ok, vamos a entrar. Por aquí está limpio, cambio. No. 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 Vamos, gente. Mira, vamos a irnos paralelo a la latitud 0.27, ¿oíste? Vamos a tratar de ingresar al castillo por la entrada norte. El lado este del castillo aparenta que está limpio, sin embargo, tenlo vigilado tú. Yo me concentro en la parte norte del castillo. No. 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 Esos son los del pueblo Norte 10 grados Si, si, esos son los del pueblo Vamos, marca este punto aquí Que de aquí lo podemos plomear Ok, lo tenemos en cuenta, vamos a seguir Me preocupa quedar rodeado, Ale ¿Me estás oyendo? Fuerte y claro Vigila entre las 9 y las 11 30 Ok, velo. Contacto al frente, justo en la entrada. ¿Lo tienes a vista? No tengo visual. Ponte a donde estaba yo ahora. Granada. Granada. Hay más, Eren. Tira otra granada para allá. Granada. Granada. Pégate. 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 Mantén cobertura, Erick. No vengas todavía. Mantén cobertura, marico. No vengas todavía. No vengas. No vengas todavía. Más. Tiene razón. Verga, hay fuego, está aquí también, no sé de dónde. Marico, esos árboles son antibalas, hueón, qué cagada. ¿Te mataron, Eri? Sí, le disparó el tipo a través del arbusto y todas las alas fallaron al arbusto, salió el arco ahí. No pelan, hueón. La precisión es demasiado barbeta. No pelan, yo no sé cómo coño tú llegaste a la torre, hueón. O sea, el tipo del machinguner te iba a tirar al lado de la torre y no lo viste, hueón. Y el bicho te descargó casi todo el cargador. Al lado de la torre, no me disparó, fue un bicho desde el fondo, hueón. Tenías un machinguner, hermanito, que te estaba disparando porque lo vi cuando me asume, hueón. Y le metí tres tiros en el pecho y lo maté, el tipo estaba tirado en el piso. Ya no sé tu trabajo, mamá, hueón. Cubríme. Pero, o sea, lo que te estoy diciendo es que si tuvieras una puntería demasiado suave y que no hubieras llegado a la torre, hueón. Bueno, tú vas a ver cuando veas el video. Las veces que me han matado, me han matado un solo tiro en la cabeza. Certero, preciso. A mí también, ahorita me mataron así. A lo mejor ese no me pegó porque como es machinguner, le quitan un poco la precisión para ser lo más realista, hueón. Cuando son blancos en movimiento, coño. Pero está demasiado exagerada la guía, hueón. Bueno, te toca a ti volar. Vamos, la última. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Por el castillo o por el pueblo? ¿Por el castillo o por el castillo? Vamos a terminar en el pecho. Ok, a la izquierda. ¿Dónde está el castillo? ¿Dónde está el castillo? Ya hemos vuelado. ¿Cuánto es el castillo? ¿Sí, está bien? Bueno, no, no puedo. Estoy cumpliendo mi trabajo. Soy el copiloso. Está bien, está bien ¿Qué? Aquí mismo puede matar Me maté Me mataron Toma los controles No, no, quedé en rojo Están todos concentrados de ese lado O sea que nosotros nada más vivimos en un pequeño grupito Parece que todos están por el lado Sur del Castillo Si queramos saltar en paracaídas Para ver si lo limpiamos y lo dejamos hasta ahí Saltamos en paracaídas Por el lado Me pararon y me estrellé por aquí Yo quería aterrazar en el pueblo Eh, para como que se creció, huevón Eh, para como que se creció, huevón Me mataron Empezaron Encarciones Sonido De esta Instalación Vuelo Están las Están las Están las ¡Suscríbete!